Agradecerle poder tenerlo aquí con nosotros, encabezando esta iniciativa definitivamente tan altruista y nada, repasando un poco, preparándome para cuando conociera a Julián y estuviéramos hoy aquí, estuve mirando cosas en páginas y demás y solo vale ver los comentarios de la gente respecto de lo que la iniciativa esta genera para darse cuenta cuán importante es poder tenerlo sacado en nuestra provincia. Así que agradecido a Tanteca. Bueno, gracias. El banco tiene un área de responsabilidad social y empresaria que busca trabajar en el desarrollo de la sociedad y las comunidades. Río Negro es una comunidad muy importante para el banco y trabajamos mucho para el desarrollo de los rionegrinos en distintos ámbitos. Educación, emprendedurismo, cultura, deportes, medio ambiente. Y educación es uno de los más importantes que acompañamos en el marco de este trabajo para promover la educación. Es que nos aliamos con Agua Segura, que es la organización que representa a Julián Weid. En el cual, digamos, entendemos que si los chicos no tienen agua segura, no pueden estudiar o no pueden compenetrarse como deberían con su educación. Así que como aporte a las escuelas rurales de la provincia y en articulación con la ONG también Misiones Rurales, que también nos está acompañando. Hoy no están acá, pero también son parte del proyecto. Es que decidimos hacer esta acción y vamos a estar en 12 escuelas rurales de toda la provincia, de distintas localidades y llegando a más de 800 chicos. Como bien decían todos, el problema del agua potable es terrible en el mundo, no solamente en Argentina. En el mundo muere un chico de diarrea cada 90 segundos. Y vos me decís, pero la diarrea nos mata. Es verdad, nos mata. Nos mata cuando la atendés. Cuando no la atendés, termina siendo una deshidratación, una desnutrición y riesgo de vida. Entonces realmente pasa eso en el mundo y en Argentina también pasa que en las 20.000 escuelas rurales que hay se toma agua verde, agua en mal estado. O porque es cosecha de lluvia, que al tiempo se pone verde, o porque es agua de un aljibe, que sabemos que un aljibe no tiene un agua potable. O porque tienen cisternas donde el Estado, el gobierno o el vecino les trae agua y a los dos días esa agua tampoco es potable. Nuestro proyecto Agua Segura trabaja en las escuelas rurales porque siente que es el lugar indicado, primero, para que los chicos tomen agua segura. Segundo, porque creemos que el agua segura es el primer escalón para evitar la desnutrición. Y tercero, porque es el lugar donde los chicos van a aprender. Y cuando van los chicos a aprender, van los padres a aprender. Entonces nosotros no solamente les contamos lo que es el proyecto Agua Segura, sino que también les enseñamos a los chicos que el agua segura o el agua potable es un derecho. Entonces tienen que aprender que el agua se la tienen que dar el Estado, un privado, la escuela, el vecino, pero tienen derecho a tener agua potable. Así como tienen derecho a la educación, a jugar, a la salud, a todo lo que implica los derechos del niño, el agua potable es un derecho también. Bien, nuestro proyecto lo que hace es instalar en estas escuelas rurales, en las escuelas rurales generalmente van desde 5 alumnos hasta 50 o 100. O sea, las escuelas rurales son raras. Yo estuve en Purmamarca en una escuela con 5 alumnos, por ejemplo. Y es así. Y de pronto vas a una escuela con 100. Porque son lugares alejados por ahí de la ciudad donde se concentran alumnos de las cercanías. Generalmente van caminando en bicicleta, caballo, como puedan. Nosotros lo que hacemos en estas escuelas rurales es instalar un filtro muy grande que tiene una capacidad de 100.000 litros de filtrado, filtra 12 litros por hora y tiene la tecnología más alta en el mundo para filtrar agua. No dicho por nosotros, sino dicho por la Organización Mundial de la Salud. Proponemos poner un filtro más o menos como esto de alto, que tiene capacidad de 100.000 litros, lo cual le puede durar una escuela entre 3 y 5 años. Y lo que tiene de increíble este filtro son varias virtudes. Primero que no necesita ni energía solar, ni energía eléctrica, ni tiene carbón adentro, ni no tiene nada, eso no tiene recambio. El filtro después de los 5 años que no anda más, deja de filtrar agua y se tira. Y lo que tiene de bueno es que es fácil de usar. Es un colador gigante donde se le pone el agua por arriba, con una jarra, con un vaso, con un balde, con una manguera. Y tiene nanoagujeritos, agujeritos más chiquititos que lo que mide el rotavirus, que es el que provoca la gastroenteritis. Entonces, bacterias, virus, gérmenes, parásitos, microbios, todos quedan en ese filtro y no pasa para abajo. Y el agua sale sin olor, transparente y sin ningún tipo de bicho que pueda afectar la salud de un niño. Esa es la cualidad de este filtro. Es de fácil uso porque es un barril así gigante, tiene 4 canillitas, tiene una palanca roja que se baja una vez por día para retrolavar el filtro y que se tire abajo. Y nada más, no tiene que estar al sol y no necesita ninguna otra manutención. Por lo tanto, es algo fácil de usar, es amigable. He estado en todos los lugares del país donde se imaginen. Vengo ahora a estar de la frontera tripartita entre Bolivia, Paraguay y Argentina, a 500 kilómetros de Salta, y los buchillos usan. O sea, lo usan los buchillos, tobas, los huarpes. Entonces, cualquier persona que esté capacitada para entender lo que es un filtro de agua o lo que es tomar agua transparente, lo usa y lo acepta. Y algo más importante de todo lo que dijimos es que en los primeros mil días de vida de un chico se desarrolla el cerebro y pasa a tener casi el 50% de tamaño. Piensen en un bebé recién nacido, que tiene una cabecita así, y piensen en un chico de 3 años, que ya tiene una cabeza bastante grande. Yo les diría que el doble de cuando nació. En esos mil días, si un chico está desnutrido, no va a aprender lo que necesita para después aprender el resto de las cosas. En esos mil días se desarrollan las capacidades cognitivas del ser humano, de cualquiera de nosotros. Por lo tanto, si en esos mil días el chico está desnutrido, ya sea por agua en mal estado, porque si ustedes hacen con este agua, que es así el agua que toman, en los lugares, a los sumos, si hacen leche en polvo con este agua, el chico no lo están alimentando. Lo estarán engordando, pero no lo están alimentando. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es que los chicos estén bien alimentados, que aprendan a hidratarse, porque no saben lo que es hidratarse, porque no conocen el agua potable. Entonces nosotros les enseñamos a hidratarse, a tomar agua segura, ahorran leña porque no tienen que hervir agua, ahorran la chance de respirar monóxido de carbono porque están hirviendo agua, ahorran el riesgo de quemaduras, ahorran tiempo porque el agua sale del filtro y ya tienen agua. O sea, es un montón de virtudes que tiene este proyecto Agua Segura que se aplica directamente a los chicos. Y les voy a mostrar cómo funciona el filtro en esta versión personal. Esto es una... lo pongo yo para que ustedes vean cómo sube el agua, no viene con el filtro. Pero imagínense que es un filtro así, pero tamaño más grande, adentro de un balde gigante. Y yo voy a mostrar en este agua que ven cómo está, sucia. Le pedí a vos que le pongas tierrita de la calle y miren cómo... Pero tomás... Y yo puedo tomar agua tranquilamente y van a ver que... No me muero. Ahí van a hacer noticias. ¿Ven? Yo estoy tomando agua que no sé si la habrán visto, es transparente. Esta es la parte chancha que lo tengo que limpiar del filtro. Bueno, esta tecnología que yo les estoy mostrando, que esto, como les dije, es... Se usan en lugares como Mozambique, Angola, Kenia, en lugares muy, muy alejados. Los chicos se les cuelgan del cogote, pero es algo inviable porque... Porque no dura, porque no... No es una solución más sustentable. Nuestros filtros realmente funcionan muy bien, duran mucho tiempo, muchos litros de agua, y los chicos aprenden a tomar agua potable. Y la verdad que es un trabajo importante. Nuestros clientes son el Estado, el área de recede de las empresas, como en el caso de Banco Patagonia, que toma la decisión de implementar los primeros 12 filtros, porque van a poner muchos más. Y la verdad que es un trabajo que hacemos... A ver, ¿por qué se llama Proyecto Agua Segura? Porque si no yo pondría los filtros en Zumbo, en Día o en Coto, en una góndola, que la gente los compre y se los lleve a donde quieran. Y nosotros nos encargamos, con mi socio, el doctor Nicolás Huerteimer, que obviamente es médico y sabe mucho más de lo que yo les puedo transmitir. Que estuvo ayer instalando artes, filtros en el Cuy y en Napa Bueno. Ahí está, es verdad. Nos cruzamos en los aviones con mi socio. Yo vengo de Salta y, no sé, estuve en Posadas. Estos son los restos de los viajes. Y realmente, consideramos que, más allá de poner un filtro, necesitamos que el proyecto tenga todo lo que les conté antes, porque necesitamos que los chicos aprendan a diferenciar el agua sana del agua no sana, el agua segura del agua no potable. A tal punto que les enseñamos que el pis tiene que ser transparente, que es algo que nunca se lo preguntaron en la vida. Y yo les digo a los chicos, ustedes tomen 8 vasos de agua por día y van a ver que el pis de ustedes es transparente. Si el pis de ustedes es transparente, es porque están bien hidratados. O sea, que tratamos de, como cuesta llegar a estas escuelas, porque no que uno va todos los días, porque son lejos, cuando llegamos tratamos de enseñarle todo lo que podemos con respecto al agua, con respecto al saneamiento, con respecto a lavarse las manos. O sea, vamos con microscopios, les mostramos lo que es una bacteria. O sea, tratamos de que los chicos realmente aprendan la diferencia entre agua segura y agua no segura.